Un delicado accidente de tránsito se presentó el pasado viernes en horas de la noche en el sector de la avenida Ragonés y metros abajo del monumento al agua, donde una motocicleta en la que viajaban dos menores de edad colisiona contra una buseta de servicio público, con resultados lamentables para las ocupantes del velocípedo. Tuvo lugar el día viernes en horas de la noche, más exactamente a eso de las 7 y 38 de la noche, más exactamente en el kilómetro 1 más 200 de la vía que de San Gil comunica al municipio de Bucaramanga, perdón, a la ciudad de Bucaramanga, frente o diagonal a los predios del establecimiento de ración social Bahía Azul, un accidente de tránsito por colisión de dos vehículos, un vehículo número uno se trató de un vehículo de servicio público, un microbus afiliado a la empresa de Cotrafonce, la cual colisionó con una motocicleta, venía conducida esta motocicleta por dos menores de edad, las cuales colisionaron por un costado de esta buseta, presentando lesiones de gravedad, una de estas presentó una fractura en su pierna derecha a la altura del fémur, la otra joven o la otra niña presentó múltiples lesiones en la cara, en el rostro, producto de los vidrios, al impacto con la buseta, resultó con estas cortadas, estas dos menores fueron llevadas o trasladadas mejor al hospital regional de San Gil, donde recibieron atención médica por este tipo de lesiones. Según las autoridades, incumpliendo con lo contemplado en la norma, la conductora de tan solo 15 años conducía sin la respectiva documentación, más aún cuando no tenía la edad permitida para pilotear este u otro tipo de automotor, de allí mismo se desprenden las posibles causas que llevaron a este trágico accidente de tránsito. Después de conducidas estas dos menores al hospital regional de San Gil, se verificaron los documentos de los dos vehículos, donde se pudo constatar que la motocicleta, la joven o la menor que conducía este vehículo, por tratarse de una menor de 15 años, aún según lo estipulado en el Código Nacional de Tránsito, a este tipo de menor no se le da o no se le no se le expide la licencia de conducción por su temprana edad. Tampoco la motocicleta aportaba su seguro obligatorio SOA, por lo que se hizo necesario o fueron atendidos por el seguro FOSIGA, el cual atendió el requerimiento inmediatamente después de detenido el asiento. En este momento se maneja dos hipótesis, hay que tener en cuenta que un menor de edad de 15 años que no porta licencia de conducción no es una persona idónea para conducir un vehículo, es por esto de que se le hace muy difícil a una persona que no ha tenido una experiencia al volante de una motocicleta maniobrar un tipo de vehículos, de este tipo de vehículo. Podíamos dar como primera hipótesis un exceso, al parecer un exceso de velocidad por parte de la motocicleta, podíamos dar también falta de pericia al conducir la motocicleta, por lo que antes menciono, una menor que no tiene licencia de conducción y también pues toca tener en cuenta o toca que son estudios, en este momento estamos en estudio, acerca del cruce del vehículo de servicio público. Las dos menores de edad se recuperan bajo observación médica, mientras los vehículos implicados fueron inmovilizados y puestos a disposición de la autoridad judicial para determinar responsabilidades de la colisión. En este momento nos dimos cuenta de que la menor que se encontraba o que tiene una fractura en su pierna ya fue atendida, fue pasada a cirugía y fue operada. La otra menor que tiene cortadas en su rostro pues también fue atendida ahí, está presta a una valoración por medicina, ya medicina más especializada a fin de corregir algunos daños que se ocasionó en su rostro. Estos vehículos en el momento se encuentran inmovilizados en el parqueadero de La Palma, dejados a disposición de la fiscalía, la cual es el ente encargado en investigar y dar posibles culpables del hecho, del suceso. Por lo demás y mientras se adelanta el proceso serán los padres de las dos jóvenes, especialmente la conductora de la moto, quienes deberán responder en el proceso que se adelanta con relación a este penoso accidente vehicular. Recordemos que los padres de familia son los directos responsables de todas las acciones que tienen los menores de edad. Uno como padre de familia responde por los menores de edad hasta los 18 años, ya cuando se hacen ciudadanos según lo estipulado o lo que dice la norma. Es por esto que es muy importante de nosotros estar pendiente de lo que hacen nuestros hijos toda vez de que todo acto que realice un menor de edad va a recaer primordialmente sobre el padre de familia.